O sea, aquí para pedir un pinche Uber, ¿cómo te cuesta un pedo, cabrón? No, y eso sí te lo agarra el pinche Uber. Sí, güey, porque ya... No agarra el viaje hasta adentro. No, no, y hay zonas donde no entra, güey. Por ejemplo, acá en Chimalhuacán, en las torres, no quieren entrar, güey. No. No, o sea... Y sí entran, pero en la tarde, ya en la noche, de las ocho o siete para arriba. Y acá he escuchado más, ¿sabes dónde, güey? En la perla, güey. No, es que por allá no voy. O calla el sol. O a los reyes. O a los reyes, güey. No, gracias, pero aquí... Nada más, aquí ando. Pues, cabrón, pues que andas dos, tres, caes para allá y te regresas, o cómo, ¿no? Pero sí, güey, o sea, la pinche inseguridad en todos lados, güey. Y el que diga que no, güey, que su pinche barrio es bien tranquilo, güey, no mames, güey. Nada, todos los barrios tenemos... Tenemos algo que nos distingue. Ya ves a mi carnal, güey, que nada más le dije ese diálogo. No te voy a llevar a la casa porque voy con mi esposa de la casa de mis suegras, güey. Dos calles antes de llegar a la casa le chingaron el teléfono y todo. Hasta unos cachetadones le metieron, güey. No, mami. Sí, güey. Y pasas por ahí todos los días y conoces a toda la gente y a la banda de ahí, güey. Pues no faltan los de las motos que llegan. Sí, no, los de las motos. Tú ya sabes qué. Ya nada más oyes la pinche moto atrás y, ah, cabrón, ¿dónde guardo esta madre, no? Y al contrario, aquí sí se bajan y... Pero nomás te asustan. Sí, ¿no, güey? Cuando sí los topas dicen... Como de... ¿Qué pasó, güey? Y entonces, no mames. ¿Qué me pasó acá en el bordo, güey? Voy caminando, güey, porque pues para ahí va a agarrar en ese tiempo no traía el barnibocho. Y voy caminando para acá, güey, y de repente me sale un cabrón, güey. Pues en la noche, güey, me sale de espaldas, güey, me pone un cuchillo, un picayelos en la espalda, ¿no, güey? Ah, pues ya valió madre. Dice, afloja todo lo que trae. Va. Yo ni la pena la voy a hacer, güey. Digo, como sean mis cosas, pues las vuelvo a recuperar dos, tres años después, pero... Pinche putazo no lo voy a recuperar, ¿no? 15 años después, pero... Pero sale, ¿no? Y a 13 meses sin intereses, güey. Pero, este... De repente, güey, ya no sé cómo lo alcanza a voltear a ver, güey. Y pues yo lo reconocí, güey, ¿no? Ella me dice, pinche pelucas, güey. Pinche pelucas, güey. No mames, güey. No dejas trabajar a uno en paz, güey. Dice, no mames, ya muévete, güey. Dice, es que no traerás un 10 por ahí, güey. Saqué 50 baros, güey. Ten, güey, chingate un chesco, güey. Ten, güey. Esa es la ventaja de conocer a la banda, güey. O sea que, bueno, sí te van a talonear, pero si lo conoces, güey. O si son amigos del que conoces, pues ya igual y te... Te proteges tantito, güey. Pero no mames, ya hasta después yo decía, no mames, güey. Como de... Y hasta lo veías pasar y hijo de la verga. Sí, güey, por poquito sí me chingas, güey. Ah, es que sí hay gente que... Ni... Ni conoces bien. Y quién sabe lo que hagan. No, peor ahí, güey. ¿No? ¿Qué le pasó al otro, güey, de por allá? De que... Llegaron a balasear la barbería, güey. Pues de que no saben qué andan, en qué pedos andan metidos los chavos. Y ahí los tienes cotorreando, chupando y la mamada, güey. De repente llegaron y rafaguearon ahí, güey. No me enteré de esa. Sí, güey, ahí por donde estaba. Rafa, güey, ese. El peluquero salió ileso, güey. Creo que le dieron un putazo a un chavo, güey, en una pierna, güey. Pero era porque los chavos que estaban ahí tomando, güey, habían tenido pedos con otro, güey, dos, tres calles adelante. Ajá. En una tienda que habían ido por unas chelas. Y llegaron. Sí, güey. Ya sabes que no se quedan con... Sí, no, ya no son de un tiro, ya. No, güey, no mames a primero el cohete, güey. Pinche cuetote, güey. Está bien, cabrón. Y entonces ahí sí, güey, como que dices, a la virgo. Pinche barra. No, sí, ya la sociedad ya está bien zafada. De todos lados, cabrón. Así como tú, güey, ya ves que te pones bien tenso, güey. Ah, tú los mandaste, no, güey. No, no los conocen. Yo los mandé, güey. Sí, güey, los mandó, güey. Sí. Casualmente en la barbería donde estaba antes. Donde estaba antes, güey. Donde estaba antes. Es Ben Cor. ¿Para qué no? Pero bueno, no nos salgamos más del tema. Los pinches alucines. Pues es que los alucines eres tú, güey. Sí, güey. A ver, a ver. Desde que me mandaste el tema a estudiar. ¿Qué dijiste? Chinga, ese pedo va para mí. Hijo de la verga. Este güey me lo mandó para mí. Mire, ahí está. iPhone 12 con un billete de a dólar. Y hija de la verga, güey. De perder le deberías de meter un original, cabrón. Es una pinche copia, güey. No mames. ¿Cuál funda, güey? ¿Cuál funda? Mira. No mames, güey. Pero eso sí, güey. Vienes a regatearme el corte, güey. No, al contrario. Con lo que tú me pagas, como todo el día. Con lo que como. Con lo que como. No, pues sí, con lo que comes, güey. Al contrario, dejo de comer. Para que tú puedas comer, güey. Sí, de verdad. Porque eso siempre me alcanza para un sándwich, un chocolatito. Sí, sí, sí. No, pero sí te hace falta, güey. Como que desprenderte más seguido, güey. No, ya no me vamos a meter al gym. No, ya no me vamos a meter al gym.